Importante la reunión que se ha tenido con el Procurador, acompañando a nuestra hermana Presidenta, Neosa Coca González, con la finalidad de generar un convenio que ayude a los municipios en temas de gestión, en temas de capacitación, en temas de sensibilidad, empatía, con los procesos que se están llevando y el conocimiento integral que tiene la Procuraduría con el Estado. Estamos llegando a coincidir de una manera directa que se haga un trabajo coordinado en beneficio de nuestro Estado plurinario de Bolivia, en beneficio de nuestro departamento y en beneficio de nuestros 87 municipios.